Consejo de Estado admite tutela contra el presidente Petro por alocución sobre la compra de Pegasus. La sección tercera del Consejo de Estado admitió una tutela contra el presidente Gustavo Petro por la vulneración de derechos fundamentales en la que habría incurrido durante la alocución presidencial en la que denunció la compra del software Pegasus. La acción fue interpuesta por un ciudadano identificado como Estefan Bravo Martínez, quien se presentó como representante legal y presidente de la Veduría Ciudadana Arteoqueños por Colombia, abogados por la verdad, en la tutela que radicó contra el presidente Gustavo Petro. El Consejo de Estado explicó que recursos se dio con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad de expresar y fundir pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de fundar medios masivos de comunicación y honra. Considera que estos fueron vulnerados con ocasión de la alocución presidencial del 4 de septiembre de 2024, en la que se dio a conocer información confidencial acerca de la compra del software Pegasus. Por esa razón, el alto tribunal decidió admitir la demanda, vincular a la Fiscalía y al Ministerio de Defensa en calidad de terceros y notificar la decisión, al presidente de la República, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa. Para tal efecto, la Secretaría General de la Corporación remitirá, en la forma indicada, a las respectivas direcciones de correo electrónico, copia de la demanda, sus anexas, el escrito y su exanación de la misma, así como de esta previdencia.